Es el cabrón que te encena, yo soy el más bueno, neno, no soy gas pero quema No soy gas pero quema, pero igualmente soy notivo, sabes que ahora mismo te lo digo Este pavo mueve como brito y la anguila resucitado, se ha hecho una operación y se ha vuelto chino Yo me he hecho toda la risa, yo gano aquí de frisa, no pasillo de freestyle pero si de prosa Hermano tela el niño, no pasa nada hermano porque entro bien fluido, este pavo en verdad no es un niño chino, solamente es que lleva cuatro meses estreñido Última Loco, eres un matao, yo que sé, ya te he dejado cao, sabes que primo yo, tú quieras ser como yo, porque no te dura el morao ¡Tiempo! ¡Buenísima la última! No, tranqui, tranqui